Mi nombre es Eliana Palacios López y la especialización que hice se llama Desarrollo Humano y Organizacional. Escogí la Universidad de Santiago de Cali para hacer la especialización porque ha sido un referente de Buenaventura, ya que hay muchas personas que han estudiado allá y ha sido un buen referente a nivel laboral. Lo que más me gustó de la especialización en Desarrollo Humano y Organizacional es que me permitió avanzar en mi nivel profesional y personal, ya que la administración distrital en estos momentos atraviesa por un proceso de modernización, el cual me ha permitido aportar muchos conocimientos que adquirí en la especialización, ya que nos dio una mirada más fresca a lo que es el talento humano en las nuevas empresas. El costo ha sido favorable, el horario también es muy favorable porque nos permite laborar y continuar con el estudio a finalizar del día. También los docentes han sido unos profesores de docentes muy cualificados, reconocidos a nivel nacional y del Valle. Inscríbete y sea especialista o magíster en la Universidad Santiago de Cali, la ruta más corta del éxito.